Mil calles llevan hacia ti y no sé cuál es de seguir No tengo tiempo que perder, que ya se va el último tren Quiero perderme en el alcohol y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más y ahora ocupa tu lugar ¡Olé! ¡Olé! Te ha llevado la guía, ¿verdad? ¡Olé! Llegamos los coros, escuchamos los coros y cantamos ¡Qué fenómeno! Aprovechándome un poquito ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en el hotel allí en Arrayán, que teníamos mucho tiempo libre? Sí ¿Te acuerdas a la canción que decía que la cantábamos, la de Noches de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú cómo te olvidaste de eso Busco y no encuentro una explicación Sólo una desilusión De que falsos fueron tus besos Ya no sé cómo olvidarte Como arrancarme de vía adentro Me ha hecho una haría En mi pensamiento Bien, no permitas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Honestamente, tú eras el cabeza un poco de cartel de la época en la que yo estaba Y es decirte que siempre el amigo Miguel nos ayudaba a todos los actores, actrices noveles Que estamos empezando nos ayudaba muchísimo Y eso te lo tengo que agradecer Aunque la verdad es que no hiciste de mí un gran actor Pero vamos a hacerlo Bueno, pero eres un gran cantante Y no lo hacías nada mal, ¿eh? Muchas gracias No lo hacías nada mal No lo hacías nada mal